Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Tus ojos me miran, me miran, me miran la noche entera Suave, 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 suavecito Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Ay, 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 mi niño, tu eres como el sol Tu me das caricias, tu me das calor Ay, 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 mi niño, yo estoy tan feliz Cuando tu me besas, I really love how you kiss me Glowing lights, glowing lights, shining light Glowing lights, glowing lights, in the dark Summer nights, crazy nights, all the stars in the sky Shining bright like you and I, you and I Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Tus ojos me miran, me miran, me miran la noche entera Suave, 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 suavecito Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Suave, 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 suave Tú me das caricias, tú me das calor Ay, 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 mi niño, yo estoy tan feliz Cuando tú me besas, I really love how you kiss me Blowing lights, blowing lights, shining like Blowing lights, blowing lights in the dark Summer nights, crazy nights, all the stars in the sky Shining bright like you and I You and I, like, like, you and I You and I, like, like Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Tus ojos me miran, me miran, me miran la noche entera Suave, 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 suavecito Tu cuerpo se mueve, se mueve, suave como una palmera Suave, 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 suave Verá